También un accidente en el Cesar entre una ambulancia y un camión dejó a cuatro personas fallecidas, entre ellas una menor de cuatro años de edad. En el kilómetro 79 de la vía San Roque La Paz, en inmediaciones del municipio de Agustín Codazzi, se registró el siniestro, según las autoridades, cuando la ambulancia invadió el carril de este camión. Al frenar el camión, pues una motocicleta Pulsar también le pega por la parte trasera al camión. Los ocupantes de la ambulancia, pues todos fallecieron en el instante. La ambulancia transportaba a una paciente de cuatro años de edad, quien iba con su mamá de 24 años. Una ambulancia que venía del municipio de San Martín, con destino a Valledupar, donde traía a una infante como paciente, venía su acompañante, el conductor y un auxiliar de enfermería. El conductor del camión resultó ileso y el motociclista herido fue atendido en el hospital Agustín Codazzi. Un paciente, pues, que sufrió un accidente de tránsito, sufrió varios traumas, pero principal un trauma cerrado de toras, por lo cual fue remitido a mayor nivel para valoración y manejo por el servicio de cirugía general. Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados a Medicina Legal en Valledupar. Con esta tragedia, en lo que va de diciembre, asciende a 13 el número de víctimas fatales por accidentes de tránsito en vías del departamento del Cesar. Desde Valledupar, Martín Mendoza, Noticias Caracol.